El problema de Yosef El problema de Yosef Antes de que él llegue a ellos Su padre lo manda para saber que hay de sus hijos Llevaba días que no sabía de sus hijos Y manda a quien a Yosef El que siempre estaba al lado de su padre Estaba estudiando con él todo el tiempo Era el más querido Y por lo tanto no quería deshacerse de él No quería despegarse Mejor dicho de Yosef Ahora bien, Yosef va Al encuentro de sus hermanos para saber Que tal están, para reportárselo a su padre Y se encuentra con un señor ahí ¿Quién es ese señor? Dice aquí Le preguntó este señor A Yosef ¿Qué estás buscando? El hajam El Rebbe de Kotz A este Pazuk Dice que Haish es Malach Era un ángel Y a Matvakesh Se está refiriendo a La persona en sí Es un mensaje para nosotros De que la persona Tiene que tener nítido en la vida ¿Cuál es su objetivo? Matvakesh ¿Qué estás pidiendo de la vida? ¿Qué buscas en la vida? Una persona se tiene que preguntar Todo el tiempo ¿Cuál es mi meta? ¿Qué estoy realmente pidiendo En lo que es la vida personal mía? ¿Qué quiero de mí? Una persona se tiene que estar Haciendo constantemente esa pregunta Y fijarse una meta Porque si no hay una meta Entonces está uno perdido Una persona tiene que estar En constante vigilia Pensando ¿Dónde tengo yo que llegar? ¿Qué es lo que quiere Hashem de mí? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi obligación como Yehudí? Y cuando una persona Se pone como objetivo Un punto Y tiene que llegar a ese punto Siempre tiene una ilusión Figúrense que una persona Tiene que llegar a un lugar Y no sabe Ninguna dirección No sabe ciudad No sabe nada Está perdido por completo No hay una ilusión Por donde tirar ¿Por qué? Porque no sé cómo llegar a ese lugar Muy importante De que una persona Levakesh Levakesh Es pedir Pedir en este caso Pedir ¿Dónde tengo que llegar? Tener claro también ¿Dónde quiero llegar? ¿Dónde tengo que llegar? ¿Cuál es mi obligación en este mundo? ¿Para qué viene este mundo? ¿Y para ¿Dónde tengo yo que tirar? Como Yehudí en este caso Había un muchacho jovencito Que le preguntó Al Jajam Al Rebbe de Kotz Que iba a ser bar mitza El muchacho Y le preguntó una pregunta Muy seria Muy real Y muy fuerte a la vez Le dijo Jajam Yo ahora voy a ser bar mitza Necesito que usted me ayude Estoy un poquito desconcertado Le dijo ¿Qué pasa? Cuéntame Dijo Mira usted Jajam Yo hasta ayer Era un muchachito Que hacía travesuras Con sus amigos Que jugaba con sus amigos Que no tenía obligaciones Pero a partir de hoy Se me echa encima Un yugo Verdaderamente pesado Muchas mitzvot Muchas obligaciones Como judío ¿Cómo voy a poder yo Superar algo que Está hecho para las personas mayores? Para las personas que Me están comparando Con una persona De 60, 70, 50, 40 años Que lleva ya Muchísimos años De experiencia Y yo estoy ahora mismo A la par de ellos ¿Cómo se me exige una cosa así? ¿Cómo voy a superar yo Una cosa así? ¿De dónde voy a sacar Para yo Aparecerme a ellos Para yo cumplir como ellos? Tenía toda la razón del mundo Mehmet Pregunta fortísima Pero de verdad Ahora ¿Qué le puede uno contestar? Si a mí me hicieran esa pregunta No creo que Tuviera la contestación De forma inmediata Pero el Jajam Sí que contestó Y algo precioso Mehmet Me encantó Y es algo real Real Ahora cuando lo escuchemos Vamos a ver Cuánto real es Y cómo se aplica a nosotros En el día a día El Jajam le dijo Mira Te voy a contestar Había El Sfat Emet Muy joven Muy joven Sfat Emet El Jajam En el cual Muy joven Le asignaron la tarea De ser el guía espiritual El líder De todos los Hasidegur Y De hecho Era él Muy joven Y había muchos Jajamim Gdolim Muchos grandes Jajamim Dentro de los Hasidegur Porque podían haber tenido Ese liderazgo Habersele dado a ellos Ese liderazgo Sin tener que dárselo A una persona tan joven Como era el Sfat Emet Aunque era un gran Jajam Pero era joven Y Habían allí Geonim También Tzadikim Amitiyim Verdaderos Tzadikim Dentro de lo que son Los Hasidegur Que podían habersele Asignado esa tarea Pero no Se la dieron a él Un osado Una persona Que Bueno Vamos a decir Fue un poquito osada Se le presenta Al Rebe de Gur Al Sfat Emet Mejor dicho Y le dijo Dígame una cosa ¿Qué espalda Tiene usted Sabiendo que hay muchos Jajamim Gdolim Dentro De lo que es Los Hasidegur ¿Con qué espalda Usted Maneja Y se postula Para ser el guía Y el líder De todos los Hasidegur Sabiendo que hay Grandes Geonim Grandes Tzadikim ¿Cómo es posible Que usted se postule O acepte ese cargo De tanta responsabilidad Habiendo gente De mayor nivel Le contestó De la siguiente manera Le dijo Al Sfat Emet Le dice Mira te voy a contestar De la siguiente forma A modo de parábola A modo de Mashal De ejemplo Había Una vez Un grupo de alpinistas Que querían subir A la cima del Everest La montaña más alta Del mundo Querían subir hasta ahí Y se prepararon Muy mucho Muchísimo Mucho entrenamiento Hace falta Para poder escalar Una montaña Y sobre todo Si es el Everest Muchos Muchos días Muchos meses De preparación física De preparación mental Y muchas cosas Y muchas cosas Que comprar Muchos preparativos Para comprar Mucho material Que comprar Hasta que al final Bueno Después de mucho 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 tiempo De mucho Mucho arduo Trabajo De mucha inversión Llegó el día Llegó el momento De la escalada Que se juntaron Muchos de ellos Para ir a escalar La montaña Llegaron a la montaña Empezaron a escalar A escalar A escalar En resumidas cuentas Al final Después de mucho Mucho trabajo Y muchos días Llegaron a la cima De la montaña Miren La alegría era inmensa Porque todos llegaron Vivos, salvos y salvos Y llegaron a la cima Del Everest Ni más ni menos Llegaron todos Exhaustos Pero con una alegría Una alegría Abrazándose Y todos emocionados Llorando De pronto Se encuentran allá Un niñito Que va andando Tranquilamente Por la cima Del Everest Andando como si fuera eso Su casa De toda la vida Y eso que se quedan Mirándolo Y están viendo Que el niño Se está riendo Ellos no entienden La postura Y la situación Y no entienden Ese niño Que le dicen Niño ¿Cómo llegaste Hasta aquí? El muchacho No entiende Siquiera la pregunta ¿Por qué? Porque Era un muchacho Pequeñito Que cuando le preguntan Eso le dice ¿Cómo llegué hasta aquí? Yo nací aquí Le dijo Yo nací en este lugar Por eso Al verlos Que llegaron ahí Abrazándose Se veía Un poco extraño El niño Estaba un poquito Extrañado Dice lo mismo Le dijo El Sfat Emeta Este señor Es verdad Que hay grandes Hay grandes jajamim Dentro de los Hasidegur Pero Quiero decirle algo Yo nací aquí Yo nací dentro Del liderazgo Yo nací en una familia En la cual Llevaba el liderazgo Por bandera Mi papá Era Hasidegur Era el rebe Y él era el líder Y él era el líder Él era el que guiaba Yo nací en una casa De Klusha De Tahara Sé Cuáles son los movimientos A seguir aún En mi juventud ¿Por qué? Porque yo me crié Nací Me crié dentro Dentro de lo que es La Klusha Lo que es la Tahara Lo que es el liderazgo Le dijo El rebe de Klusha A este muchacho Lo mismo te digo a ti Tú Y yo Y todos Nosotros No tiene que pillarte Desde sorpresa En absoluto El hecho de que tú Cambies de niño A adulto Y la responsabilidad Que recae Sobre ti ahora No tiene que asustarte En absoluto ¿Sabes por qué? Porque tú Naciste Dentro de esto Tú Tu neshama Está dentro de esto Desde el nacimiento Tú has vivido ya Todo esto Dentro del vientre De tu mamá Ya hubo un malaje Que te enseñó todo esto Tú Esto para ti Como se suele decir Ya estás de vuelta No es nada nuevo Para ti Y está claro que El hecho de que tú Ya esto está interno Dentro de tu neshama No es nuevo Ni es algo Que te pille a ti De sorpresa Sino todo lo contrario ¿Por qué? Porque esto Lo has vivido Todo lo hemos vivido Esa es la neshama Yehudia Por eso Hashem y Baraj No es que nos puso Imposibles Hashem y Baraj No nos pone imposible A ningunos A los judíos No Alguien puede llegar A creer Que la Torah Puede ahogar Que la Torah Puede ser algo Que me oprime Algo que me priva Nada más lejos De la realidad La Torah La Torah No nos pone La Torah Miles y miles No hace falta El uso de eso Con lo que nació Y él dijo Algo Algo muy Sobrecogedor Dijo en el Pasuk Algo que Be'emet Pone el ovillo De punta Dice Él no quiso Consolarse Y dijo Bayomer Que iba a bajar Hasta la tumba Enlutado Por su hijo Hachamim dice Y así lo trae Rashi De que Había Era conocido Y sabido Que Yaacob Abinu No heredaría Gehinnam Si es que Todos sus hijos Estaban vivos Cosa contraria Si es que Uno de sus hijos Fallecía en vida Si fallecía Alguno en vida Quiere decir Que no tenía parte En el mundo venidero Yaacob Abinu Yaacob Abinu Vemos nosotros Que es verdad Que Abraham Abinu Era El que puso Los cimientos Dentro de Am Israel Pero Bejir El selecto Ese se le llama Solo a Yaacob Abinu Bejir Abot El selecto De los patriarcas Ese se le dice Solamente a Yaacob Abinu ¿Por qué Yaacob Y no a Abraham Y a Itzhak? Porque Yaacob Fíjense Lo que hizo Yaacob Abinu Y cómo tenemos que aprender De Yaacob Abinu A Yaacob Abinu Durante 22 años Estuvo sin saber De su hijo Yosef Y él sabía El dicho que había Que si En vida de él Uno de ellos fallecía Él no entraría En Gan Eden No tendría Olam Abba ¿Por qué? Porque no habría Am Israel Am Israel Tenía que ser De 12 tribus Y si faltaba Una de las 12 tribus No había mundo Porque no había Am Israel Si no había Am Israel No hay mundo Y eso existe Hasta hoy en día Si no existiera Hasbe Shalom Hasbe Shalom La Torah Y Am Israel No habría mundo Yaacob Abinu Sabía eso Yaacob Abinu Estuvo 22 años Con ese conocimiento Pero la grandeza De Yaacob Abinu Es que nunca tiró La toalla Y que nunca renegó De Hashem Tenemos a Elisha Benabuyá Elisha Benabuyá Fue el rab del Bimeir Y él se convirtió Por desgracia En hereje Ese Elisha Benabuyá La primera de cambio Y fíjense Que nivel tenía Hasta tal punto Que él escuchó Una voz De los Shamaim Que dijo Que él no iba a tener Parte en el mundo venidero Y en ese momento Como aquel que dice Le pegó una patada A la Torah Le dio una patada A la Torah Y se deshizo de ella Se convirtió Completamente en hereje Vemos que Yaacob Abinu La grandeza De Yaacob Abinu Aún sabiendo que Lo más probable No tuviera parte En el otro mundo Nunca Jamás Jamás Se despegó De Hashem y Toraj Jamás se despegó En absoluto De ese amor férreo De ese servicio férreo A Kadosh Baruj Hu Tenía tanto apego Sabía tanto 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 Y eso nos transmitió A todos nosotros Sabía tan bien Que seguir pegado A Hashem y Toraj Ese era el único camino De un Yehudí Porque la verdad Está solamente allí Que aunque Estuvo 22 años Sufriendo Padeciendo en sus carnes El hecho de que Lo más probable No heredara El Olam Abba Por el hecho de que Uno de sus hijos Faltaba dentro de su vida Y había Estaba Estaba el dicho ese Con todo y con eso Ningún momento En ningún momento Dio la patada A lo que es Hashem En ningún momento Reniega de Hashem Sino todo lo contrario Todo 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 su amor Era para quien Para Hashem y Toraj Eso nos lo transmite Y por eso se le llama El Bejir Aavot El patriarca Más selecto De todos Porque llegar a ese nivel No es fácil Llegar a ese nivel Solamente llegan Personalidades Como Yaacov Abino Eso es lo que nos transmite A nosotros Yaacov Abino Yaacov Abino Dice nunca Nunca desesperes Lo de donde Una persona cree Que no hay Hashem y Baraj Nunca va a abandonar Nunca nos va a abandonar En absoluto Aunque hayan Dificultades Aunque hayan penurias Aunque hayan problemas Nunca perdamos Esa esperanza El Yehudín Nunca la pierde Si Yaacov Abino Aún después de que Lo más probable Que no hubiera heredado Olam Abba Con todo y con eso Siguió apegado a Hashem Y vemos como Hashem Al final Le manda a la Yeshua A través de que Su hijo si estaba vivo Cuanto hay más Nosotros Que tenemos que estar Apegados a Hashem No tenemos ese Vamos a llamarle Ese yugo Dentro Detrás de nosotros O esa amenaza Por así decirlo Detrás de nosotros Y que Lo más seguro No Segurísimo Que pidiéndole a Hashem Aferrándonos a Hashem Hashem nos va a contestar Por supuesto Que tenemos que seguir El camino de Yaacov Abino No abandonemos Ese camino De verdad Y eso es lo que tenemos Que transmitir a nuestros hijos Que tengan emuná en Hashem Que tengan fe ciega En Akadosh Baruj Hu Que pidan Todo lo que se necesite Pedir a Hashem Y a Akadosh Baruj Hu Yaacov Abino No dudó Yaacov Abino No se resquebrajó Yaacov Abino No se hundió Verdad que tenía su pena Por su hijo Como cualquier ser humano Por supuesto que sí Pero no se despegó De Hashem Ni un solo instante Verdad que la Shina No estuvo tan apegada A él Durante todo ese tiempo ¿Por qué? Por el hecho De que estaba Triste Y una persona Cuando está triste La Shina No se apega a ella Vemos aquí también La importancia De una persona Estar siempre contento Siempre sonriendo Siempre estar feliz Esto es público Es sabido Lo que dice La persona rica La que está contenta Con lo que tiene Contenta con lo que Boré Olam Le dio en la vida Por lo tanto Seguir esa senda Seguir la senda De Yaacov Abino Siempre gana El que está apegado a Hashem Nunca Nunca pierde Muchas veces Los resultados No los vemos De forma inmediata Pero los resultados Llegan Igual que en una carrera Una carrera Nadie ve resultados De forma inmediata Tiene que esperar Unos cuantos años Hasta que Esa persona Empieza a obtener El título Y luego florecer En su trabajo Primero que encuentra Un trabajo Y después En el mismo trabajo Le cuesta años Hasta que llega A hacerse de un nombre Coge tiempo Pero al final llega Y una persona Trabaja y lucha Por ello Calva Homer Cuanto y más En lo que respecta A nuestro pegamento A Shevit Baraj Por eso Es importante De que Estemos apegados Escojamos como ejemplo Lo que hizo Yaacov Abino Es uno de los mensajes Que nos transmite Yaacov Abino Nos transmite la Torah Nos transmite la palabra De Bayeshev Y solo me queda Decir Que Akadosh Burjuh Nos ilumine a todos A todos A todos Y a todo Am Israel Para que tengamos Esa misión Para que cualquier momento Que tengamos Cualquier problema Aferrarnos a Hashem No despegarnos de él Sino seguir más pegados Si cabe a Hashem Y decirle Hashem Nada ni nadie Nos va a despegar de ti ¿Sabes por qué? Porque al único Que yo puedo Aferrarme Al único al cual Tengo yo Confianza en que me va a dar Es a ti Por eso Papá Hashem Acude a mi encuentro Acude a mi salvación Y ayúdame Cien por cien Que somos respondidos Que Hashem Que tengáis salud Siempre Y que veáis todo lo bueno Con todos vuestros hijos Con todos vuestros familiares Amén Shabbat Shalom Shalom